Y al igual a Guerrero también hombre que pinta buenísimo Allá viene ya, a la feria de Iguala del año 2020, el 15 de febrero, Gerardo Díaz, 15 de febrero, señores y señores, allá al igual a Guerrero Aquí está el reparo, el reparo martillo, aquí le viene a la vuelta, aquí está el requiletero, 20 y 20 que da, mira más, todo quinto de Huichungo, señor Y eso pues, ahora, ahora, aquí sigue bien sentado, ejecutando la monta, ejecutando la monta esa noche, no hace la voz Cuidado, 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 echale camisales, vienen los camisales ya Empiezan a llegar los camisales, señores Hola, 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 y se baja, se queda, se queda, se queda, se queda, asegúrenos, segúrenos Hola, 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 ¡Gracias!